¡Hola amigos! ¿Cómo les va? Un placer de nuevo acompañarles en esta transmisión. La leyenda Mario Alberto Kempe se estará comentando lo que nos deje este maravilloso encuentro. Si bien amistoso, esperemos tenga mucha emoción. Toque, toque, que se presten la pelota, eso es lo que necesitamos para divertirnos. Se mueve el partido. Rafael Baca. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Pelota al palo y adentro! Lo que le estará diciendo el arquero al poste, ¿eh? Porque realmente esa pelota sí va afuera, pero pega en el palo y a festejar. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. Entretenido hasta ahora, uno a cero estamos. Ahí está para cruzarla. Y bueno, cuando hay que reventarla, hay que reventarla. Ahí corre con tranquilidad. Balón al poste lejano. Y esa pelota, ¿para quién va? ¿Me explican, por favor? Grompos, si puede ser. Ahí tiene el empate. Grompos refleja al arquero, por ahí sigue la pelota. Ojo con este pase y ahora... Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo, no le pega de lleno. Ahí va, habilitado para definir. Cuidado que puede terminar en gol. Viene el guardameta ahí haciendo la tarea. Ya, esto puede terminar en gol. Ocasión del empate. ¡Voy le pega! ¡Pelotazo que va el polo! Va a levantar la pelota. Preciso el balón atrás. Es una sensacional tapada. Es como si nunca hubiesen jugado. ¡Y así le pega la pelota! ¡Será para la otra cuando siguen buscando el empate! ¡Qué cerquita del arco se fue a esa pelota! Y otra oportunidad perdida. ¡Ve la pelota! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡El arco todavía tiembla! ¡Qué irresponsable este muchachos! ¡Viene el empate! ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque, como esta, no va a tener otra más fácil. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. Cepelini. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando. ¡Rodriguez! Siguen arriba por uno, pero tendrían que ser más. Y sí, si marcan otro habrá otra diferencia. Pero de momento es ese uno nomás. Carlos Vela. La entrada efectiva. ¡Lo va a empatar ahora! ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Y no lo van a alcanzar, Fernando, ¿eh? Se les escapó, se les escapó y encima termina en gol la jugada. Y la pizarra por ahora, uno a uno. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota. ¡Rodriguez! ¡Gol! ¡Goloso para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Será de los momentos que repasemos al final del partido, seguramente. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. ¡Brillante definición! ¡Vaya remate, Mario! Es que descoció el zapato con eso. ¡Rodriguez! ¡Es una verdadera oportunidad ante el arquero! ¡Tapa el arquero y sigue el juego! ¡Se quedó con ella el arquero! Tiro de esquina justo al corazón del área. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. ¡Orbelín Pineda! ¡Ahí van los pelotes en el área! ¡Ahí está! ¡Levanta la moncha! ¡El arquero de rebote! ¡Se aleja el peligro del área! ¡Han rechazado el balón! ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Gol! ¡Llegó el gol del empate, Mario Alberto! ¡Qué empecquide! Este Rosina empieza de cómo terminará la película. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fijate que la fuerza del tiro le venció la mano. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Es un artista con la pelota. Ahí se viene y si se anima, lo clava. Gigantécto lo de este portero. Fuenza para el rival. ¡Grompo, si puede ser! Ese disparo que ve en la defensa. ¡Que levante la pelota ahora! ¡Roy Phillip! Gran reacción la del arquero para tapar este cabezazo. Buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. A este partido le están quedando tres minutos por jugar. Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. El córner que llega al área. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Es así como termina el partido. Igual como arrancó, no se saca diferencia.